Y nos visita el doctor Juan Carlos González Navarro, quien es el asesor legal de la Dirección de la Diversidad y Género del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. Juan Carlos, bienvenido. Buen día. Buenos días, Felo. Muchas gracias por invitarme. ¿Cómo anda, amigo? Muy bien. Bueno, nuevito en la gestión también, ¿no? Sí, sí. La gestión de diversidad arrancó entre julio y agosto con el nuevo director, Víctor Hugo González Sotelo. Ajá, sí, vino a visitarnos, recuerdo. Así es. Y yo soy también una de las nuevas incorporaciones en el equipo. Muy bien. ¿Y cuántos temas para hablar estos días, no? Así es. Hubo de todo estos días. Hubo también una cuestión ahí a nivel nacional que se armó todo un revuelo con los dichos de la diputada Amalia Granata. ¿Qué postura tomaron aquí con este tema? En principio, recordemos que la diputada Granata es una diputada provincial en Santa Fe. Entonces, no tiene potestad para modificar o derogar una ley nacional como es la 26.743, la ley de identidad de género. Pero es pediática. Claro que sí. Incluso están los medios en Capital Federal toda la semana. Claro. Aunque trabaja o trabajaría en Santa Fe. ¿Se tomaron en serio lo que ella dijo? ¿Lo tomaron como declaraciones mediáticas como ella está acostumbrada a ser mediática? Más que mediáticas, obviamente muchas organizaciones sociales en defensa de derechos LGBT salieron a mostrar su postura en rechazo a estos discursos que son entendidos hoy como discursos de odio, negatorios de derechos conquistados en leyes nacionales AC. ¿Vos crees que ella piensa realmente así o lo hizo para hacer un revuelo mediático? Yo creo que realmente lo piensa. Lo piensa. ¿Cómo lo piensa mucha gente en la Argentina? Así es. A pesar de que hay una ley que tiene más de 10 años como matrimonio igualitario y casi 10 años en la ley de identidad de género, hay cuestiones culturales que todavía cuesta un poquito cambiar. Ahora, el discurso de ella por allí es como que nos llega a todos, ¿no? Dice, el trans tiene manos, tiene mente, tiene cuerpo, puede salir a trabajar. Creo que esa frase molestó mucho. Exacto. Lo que manifiesta la diputada Granata es que las personas trans tienen privilegio o que cobran un sueldo por ser trans, cosa que no es así. Sí hay, por ejemplo, desde el Estado Nacional, algunos programas que compensan a personas que han sido víctimas de violencia de género. Y por supuesto que esto incluye a personas trans. Pero son prestaciones temporales de máximo 6 meses. No existe tal sueldo que ella denomina. O sea, ¿no tienen un subsidio o una beca por ser trans? Claro que no. Y es el Estado haciéndose cargo de la violencia que no pudo evitar. Yo lo veo de ese modo. Y además, lo que ella menciona como privilegios para el acceso al trabajo, en realidad, cuando hablamos de cupos laborales, son acciones... Existen en algunas ciudades, en algunos puntos del país, pero son las llamadas acciones afirmativas, que están en tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional desde el 94 y que están en la Constitución Nacional, artículo 75, inciso 23. Por los cuales tenemos todo el marco legal, normativo, para que Argentina deba incorporarlos. ¿Y qué pasa que no la incorporan? Porque tenemos pocas trans trabajando. Exacto. Porque no hay exactamente en muchos lugares leyes de cupo. Y porque cuando las hay, a veces no se implementan correctamente o no del todo, entonces no se llega a acceder plenamente al empleo. Y esto marca una diferencia entre lo que marca la diputada Granata, que habla de que somos iguales ante la ley. Claro que sí, eso dice la Constitución también. Esto es una igualdad formal. Hay que pasar a la igualdad real. Y para eso es que están las acciones afirmativas. Lo que piensa Granata lo piensa mucha gente. Por eso es que no se cumple, entre otras cosas, el cupo laboral. Exacto. Por eso está. ¿Y qué pasa? Tenemos las leyes, pero ¿por qué no se cumplen? Son cuestiones a veces administrativas, a veces de resistencia social. Todavía siempre falta un poquito más. Al Estado siempre le va a faltar algo por mejorar. Y nosotros desde el Ministerio de Desarrollo Social y particularmente desde la Dirección de Diversidad estamos trabajando en la promoción y defensa de derechos LGBT. Explícame el tema de las hormonas, que también fue todo un debate. Así es. ¿Cómo es esa cuestión? Lo que ha dicho la diputada es que el Ministerio de las Mujeres cuenta con un presupuesto millonario para esta prestación. Y es algo que desde el nivel nacional se reparte a las provincias, que Corrientes también lo recibe. No es de nuestra área, sino del Ministerio de Salud, así que no podría dar más detalles, pero sí me consta que... Claro, pero a una persona trans por ahí de pronto no la está recibiendo o tiene dificultades, recurre a ustedes. Exacto. Por ahí también nosotros nos comunicamos con Salud y la Diversidad Sexual y podemos lograr que consiga un turno, porque primero se asiste a un turno médico para poder recetar correctamente las hormonas. Bien. ¿Cómo trabajan ustedes con el tema de mal llamado, porque todavía se sigue usando la palabra prostitución? Cuando hablamos de trans, otra vez, tiza en Corrientes, hablamos inmediatamente de prostitución. Tuvimos un caso mediático hace pocos días, alguien que ofreció sus servicios sexuales, se lo pagaron y le destruyó la camioneta a un funcionario. Y estuvo en todos los portales. ¿Fue bien tratado el tema aquí en Corrientes? ¿No fue tratado? ¿Cómo viste eso? De a poco los medios de prensa por lo menos empezaron a respetar la identidad de género autopercibilidad de las personas. Yo siempre digo, todos estamos aprendiendo. Sí, y lo que todavía falta y que es lamentable relacionar como sinónimo persona trans-prostitución. Pero lamentablemente por la historia de exclusión de este sector, es que la prostitución termina siendo una de las primeras, o de las únicas alternativas como medio de vida cuando son expulsadas de su hogar por la familia. Si no consiguen trabajo no tienen otra alternativa. Exacto, expulsadas de su hogar por sus familias, expulsadas del sistema educativo por la discriminación. La discriminación sigue siendo el punto débil. Exacto. El más complicado. Y es algo cultural, no es algo que se pueda modificar con una ley. Leyes existen en este tema. Mirá, yo pensaba antes que era un problema generacional. Yo decía, cuando surgió todo esto, yo decía a mí, me va a costar mucho tratar estos temas, abordarlos en el programa. Como comunicador social tengo una gran responsabilidad, que decía, leí, me informé, decía, cómo tratarlo, ¿no?, al tema. Decía, por ahí las nuevas generaciones vienen con otra mentalidad. No es mentira, las nuevas generaciones también se tienen que preparar. Porque, como decís vos, ya es una cuestión cultural. Tiene de familia esto. Y va a llevar mucho tiempo cambiarlo. Se cambiaron muchas cosas, pero todavía tenemos mucho para aprender. Así es. Igualmente es admirable la capacidad de hoy de los adolescentes y jóvenes, cómo tienen otra apertura y otra visión de la realidad. Sí, sí. Le hacen por ahí un parate a los padres o a los abuelos increíbles. Sí. Increíbles. Hablaste de salud. Ustedes trabajan conjuntamente con todas las instituciones del gobierno, se tienen que involucrar todas, sí o sí. Han realizado hace pocos días un operativo sanitario y social. Quiero que me expliques un poco, porque no lo entendí. La visibilidad trans, ¿qué es? Se trata, justamente esa jornada fue el 31 de marzo. Una jornada internacional de visibilidad trans. Se trata justamente de mostrar que las personas trans existen. Mostrar los problemas de las personas trans. Mostrar esas realidades. Y ese día se realizó un operativo integral de salud en que participó no solo el gobierno de la provincia, sino también de la municipalidad. Hubo controles de talla y peso. Sí, yo pasé la nota acá. Me han enviado desde la municipalidad una nota donde vi que participaron todos. Ahí estamos viendo imágenes, habrá algunas fotografías. ¿Vos podés organizar un evento? ¿Tuvieron la respuesta que esperaban de parte de la comunidad trans? Siempre hay respuesta de la comunidad trans. Es un sector que siempre está atento a nuestros llamados, a nuestras convocatorias. Así que sí, se hicieron presentes. ¿No tienen miedo a la exposición? ¿Qué exposición? La exposición, por ejemplo. ¿Vos sabés que si vas a un operativo va a haber una cámara fotográfica, va a haber una filmadora, va a haber gente haciendo notas? ¿O existe todavía ese temor a no querer mostrarse? ¿Nuestro no? ¿O temor de quién? ¿De la comunidad trans? No, no. Prácticamente no. No niego que haya algunas personas que salgan. Te cuento esta experiencia porque yo he salido en alguna oportunidad a hacer algún trabajo de campo, y no querían salir en cámara, o salir de espalda, o solamente la voz. No, no se querían exponer. ¿En qué contexto? En un contexto justamente de esto, de la discriminación, el tema de por qué se tienen que prostituir, nada que ver con un operativo de salud, ¿no? Pero también tenía que ver porque era para saber cómo se cuidaban, si recibían asistencia por parte de salud, en cuanto a todo lo que tiene que ver con el cuidado de la salud sexual. Y no querían hablar, no querían exponerse. Y no era una, era prácticamente el total. Por eso te pregunto si hoy en día desapareció un poquito. Yo te estoy hablando de un tiempo a plazo. Yo quiero saber si desapareció ese miedo a exponerse, a que te vean que sos travesti, por ejemplo. No, no, para nada. A eso apuntaba, porque vi en el operativo muchas chicas travestis, que participaron, que colaboraron, a eso apuntaba. Claro que sí, se hacen presentes, y también hay en corrientes organizaciones territoriales, con amplio trabajo como ATA, Asociación de Travestis, Transsexuales y Transgénero de Argentina, que por supuesto tiene un grupo enorme de personas, y siempre realizan actividades por la visibilidad, por la promoción y defensa de sus derechos. Bien. Vimos ahí lo que ocurría en este operativo. Este tipo de operativos lo van a seguir realizando. ¿Cómo es el trabajo en cuanto a salud que te van adelante? En conjunto, ¿no? Con el Ministerio de Salud. Exacto. Se realiza en conjunto, se convoca, hablamos directamente con salud en la diversidad sexual, que tiene sus programas propios, también a veces participa salud de la Municipalidad de Corrientes, cuando es en esta ciudad capital. Son acciones que se coordinan y se van a seguir realizando, por supuesto. Y no solo estas, si no te cuento, además, otro de los operativos territoriales que hacemos tiene que ver con recorridos nocturnos. Bien. Que ahí está el trabajo territorial y fundamental. Exacto. En horarios laborales de oficina nuestros, no. ¿Y hay predisposición por parte de estas cuando se acercan? Sí, sí, siempre. Siempre nos reciben bien, las saludamos, conocemos sus necesidades, nos hacemos conocer nosotros la dirección de diversidad, que sepan que hay un asesoramiento jurídico gratuito, que sepan que pueden contar con acompañamiento psicológico también gratuito, que hay acciones para el acceso al trabajo, que hay programas de capacitación. Y que no queda otra, tenés que ir al territorio a contar, ¿no? Exacto. No podemos, no nos quedamos sentados en el escritorio esperando que las personas lleguen a la oficina. Vamos a buscar los casos. Entraste en un tema que justo estaba por tocar, que son los ejes de gestión, ¿no? Sos nuevo, todavía no cumplís un año en la gestión, y seguramente tenés trazado ahí unos objetivos, unos ejes de gestión, que lo han armado en equipo, me imagino, y que aborda justamente todos estos aspectos. Contame un poco cómo son esos ejes que han preparado ustedes. Exacto. Principalmente son estos cuatro ejes, los programas de Corrientes Convive, acciones para el acceso al empleo, asesoramiento jurídico y acompañamiento psicológico. Vamos por parte. ¿Qué es el Corrientes Convive? Se trata de programas de capacitaciones. Ahora estamos afinando esos programas y próximamente vamos a estar informando medios de inscripción para que organismos públicos y privados de la provincia puedan inscribirse y recibir capacitaciones gratuitas en materia de diversidad sexual y de género. Bien. ¿El asesoramiento jurídico en qué casos? En múltiples casos puede ser cualquier tipo de consulta jurídica en que vamos a recibir a las personas. Se puede citar a la oficina o a veces también por medios virtuales realizar la entrevista. Es frecuente las consultas por cambio, por el nuevo DNI, por identidad de género. Nosotros hemos podido sistematizar este proceso que se realiza ante el registro civil. Hemos elaborado un PDF para que resulte más accesible. Igualmente, yo suelo acompañar personalmente a algunas personas a realizar su trámite ante el registro civil porque a veces o tienen miedo o porque ir a una oficina pública a veces no están acostumbradas, o rellenar un formulario les resulta algo agresivo y por ahí tienen dudas de cómo completarlo. Pero nosotros damos todo ese acompañamiento. No los dejamos simplemente con un PDF o con un registro civil por San Lorenzo. Bien. Me imagino que ese cambio de identidad es fuerte, ¿no? Sí, pero es la vivencia que la tienen las chicas y los chicos trans desde hace muchos años. No es que de un día para el otro van a hacer un cambio de DNI. De hecho, a veces es uno de los últimos pasos cuando ya realizaron su transición. Me imagino el cambio. Del día al día después. Así es. Y las pone muy felices recibir su nuevo DNI con la identidad autopercibida, donde dice que son mujer o que son varón según el caso que hayan elegido, y con la imagen actual que las representa. Ese es un tema tan discutible todavía en Argentina que la gente todavía no lo entiende, ¿no? Vemos los casos... Flor de la B. Mujer hace tantos años, con familia, con hijos, y se sigue cuestionando todavía una operación. O se sigue cuestionando de que tiene un nombre de mujer, que tiene una vida de mujer, pero que es un hombre. ¿Por qué todavía en Argentina tenemos que luchar contra esto? Es una visión histórica biologicista, que mira los genitales y que entiende que eso nos define de por vida. Es esa visión la que hay que cambiar. La ley nacional nuestra es clara. La identidad que se debe respetar es la autopercibida, no la percibida por los demás. Tenemos casos aquí, bueno, ustedes conocen todos los casos, porque si hacen un trabajo territorial, escuchan mucho. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan aquí en Corrientes? ¿Cuáles son los más particulares que ustedes han detectado? Es un compromiso personal del director del área, de Víctor Hugo, el acceso al trabajo. Porque somos conscientes que el colectivo, en general el colectivo LGBT, pero en particular también las personas trans, quienes han sido más vulneradas en el acceso al sistema educativo, a la salud y al trabajo. Y en eso estamos trabajando. ¿De qué manera? ¿Por dónde ves eso el trabajo? ¿Están hablando con empresas privadas, con el Estado mismo? El Estado tiene incorporado, pero ¿qué pasa con los privados locales? Estamos planificando justamente en estos programas, vamos a buscar llegar a las empresas privadas y promover el acceso de trabajo a las personas trans. Y actualmente las estamos ayudando con la creación armado o mejora del currículum vitae. Chicas y chicos trans o no binarias se pueden acercar a la oficina, podrán recibir asesoramiento nuestro gratuito, se les podrá revisar o armar desde cero su currículum vitae, se los otorgará impreso y también se les dará alguna ayuda de en qué sitios están buscando trabajadores para que puedan asistir a una entrevista. La ayuda psicológica. ¿Le dan utilidad? ¿La usan? ¿De qué manera se brinda? ¿Con quiénes trabajan para poder realizarla? Por el momento contamos con una psicóloga especializada en temas de diversidad sexual y de género. Cuando escriben al número de WhatsApp o por otro medio, a veces presencial, la conocen y la consultan, se van agendando los turnos y posteriormente las personas asisten a la consulta. Dejame decirte que en el primer mes del servicio de psicóloga tuvo 70 solicitudes de turnos. Es bastante. Es muchísimo. Muy demandado ese servicio. Veo que buscan ayuda. Así es. Buscan ayuda. ¿Qué pasa con la comunidad trans de la vecina provincia que vienen a trabajar aquí a Corrientes? Ustedes también le brindan, cuando van a territorio deben encontrarse. Exacto. En el caso de travestis deben encontrar que muchos vienen de la provincia de Chaco. ¿Cómo es el trabajo? Teniendo en cuenta que vienen y se van. Hemos tenido casos, algunas manifiestan que quieren asentarse acá, que quieren vivir acá o que ya se encuentran asentadas acá. Por supuesto que nuestra asistencia va a estar, no es que porque sea de Chaco, le decimos, no, otra jurisdicción vaya al frente. No. Bien, no hay discriminación. No, siempre buscamos ayudarlas. Ese es un primer paso, ¿entendés? Entonces, porque estábamos hablando de la discriminación, ese es un primer paso, un paso importante. ¿Siguen sufriendo persecución? Viste que hablaban, siempre se habló mucho de la policía, que las persigue, que no las deja trabajar. ¿Sigue todavía esto? Hemos tenido contactos directos con personas trans en situación de prostitución. Nos han comentado que esta era una práctica que se daba, que actualmente ya no se realiza. Porque hay toda una nueva generación también. Exacto. Sin embargo, también vemos eventualmente casos de personas que son violentas con ellas. Y, por supuesto, las acompañamos. Yo personalmente acompañé a una mujer trans a realizar una denuncia por robo y amenazas mientras estaba en situación de prostitución en una conocida esquina de la avenida 3 de Abril. Y la verdad que ha sido un gran logro que ella se anime a realizar la denuncia. Si bien yo la puedo acompañar, el valor es de ella. Porque muchos años se naturalizó esa violencia. Como decir que son gajes del oficio, que es el precio de la noche. Y la noche no tiene por qué ser un espacio violento. Ante estas situaciones también... Veo que en ese caso no solo es asesoramiento gratuito, sino también necesita una contención psicológica y también una oportunidad de poder acceder a un trabajo. Exacto. Bueno, tienen bien claros los ejes de gestión. Veo que están encaminados. El tema es poder lograrlo. Viste que es la etapa más difícil, más complicada. Desde el Estado tienen todo el apoyo. ¿Qué les dice el Ministro Valla? El Ministro siempre está predispuesto a nuestros ejes de gestión, a nuestras propuestas. Y además trabajamos no solo directamente con él, sino con otras áreas de la gestión. Has visto como Ministerio de Salud, incluso, o con otras dentro de Desarrollo Social, como ICOP, como Discapacidad, Coprodis, Contingencias Críticas, perdón, y muchas otras áreas del Ministerio. ¿En el interior provincial cómo se trabaja? Trabajamos también con las intendencias, con las casas verdes, con las organizaciones sociales, con territorio. Pero siempre estamos en contacto y recibimos también las consultas del interior. Y también hacemos viajes. O sea, hay un contacto. Así es. Están en red. Viste que hoy en día, a través de la informática, podés llegar a todos lados. Exacto. Para poder dar a conocer todos estos ejes de gestión. Me encanta que hayas venido a visitarnos. Me olvidé de preguntarte algo, lo del censo. Hay un pedido ahí. Hay un punto que quieren que se elimine del censo. Así es. Hubo una presentación judicial que está tramitando ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal, con asiento en Ciudad de Buenos Aires. Es una presentación que pide, se elimine la categoría mujer trans y masculinidad trans, o varón trans, del censo 2022. Presentaron un pedido de medida cautelar. Hasta el momento no se ha informado si se otorgó o se rechazó. Pero nos parece un retroceso. Este grupo que se presenta es de los que se denominan en la literatura como TERF, por sus siglas en inglés, T-E-R-F, que en español son los feminismos trans excluyentes, en contraposición a los movimientos transfeministas. Bien. Eso han pedido ahora para que se elimine del censo. Exacto. Es ese punto. Exacto. Y se manifiestan como mujeres en defensa de la categoría mujer. Bien. ¿Qué pasa con la incorporación de los trans en las fuerzas armadas? Que se ha logrado, han logrado que las fuerzas armadas permitan, por ejemplo, el casamiento, pero todavía no se habla de la incorporación a las fuerzas. Legalmente no hay ningún obstáculo. No hay ningún obstáculo. Para nada. O sea, por ejemplo, ahora hay una convocatoria para que a detrás de la policía puede presentarse. Claro que sí. Depende de la voluntad de cada persona. Hasta ahora no tenemos conocimientos de alguien que se haya mostrado interesada o interesado en ingresar, pero no hay ningún obstáculo legal. Bien. Eso quería que me lo aclares también. Agradezco tu visita. Conocimos un montón hoy del trabajo que vienen realizando. En la Dirección de Diversidad y General del Ministerio de Desarrollo Social, gracias por la visita. Nos aclaraste un montón de puntos. Muchas gracias. A disposición. Muchas gracias, Feilo, por invitarme. Gracias. Un placer tenerte por aquí. Com la... Sí, como tú. ¡Gracias!